Pásalo, Boya, pasalo más, Boya, pasalo más Bien, Lichi, muy bueno, Lichi, muy bueno 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 Lichi, muy bueno L frequency, muy bueno, Lіти, muy bueno, Lichi, muy bueno ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Listo! Se queda acá y bloqueate en ese lado. Sí, sí, sí. La lluvia más también. Eso, dale, dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Abríme, abríme! ¡Listo! ¡Vale, salido! ¡Vale, salido! ¡Gracias! ¡Vale, dale! ¡Gracias! ¡Buenos, dale, dale! ¡Vamos a jugar! Bien. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien! ¿Sí, no? Sí, no. ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Ven! ¡Aquí va! ¡Incrediendo! ¡Bien! 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 ¡Bueno! Vete, vete 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 otra vez la linea, la linea bolsa compounds a casa, a casa, a casa ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¿Estás pichón? ¡Pichón, dame la mano! ¡Au! ¡Au vos! ¡Bien armado! ¡Bien armado, dale! ¡Bien armado, dale, dale! ¡Sale, sale, sale! ¡Bien armado, dale! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Para, para! ¡Ahí está, peleála! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Basta abajo! ¡Ehhhhhhh! ¡Eh! ¡Eh, Tichur! ¡Eh, Tichur! ¡E classical! ¡Que no juegue en la baja, ahí! ¡Tichur! ¡Súbilo! ¡Súbilo! ¡Me lo hei! ¡Ciñés! ¡Cuidados de los brazos! No, no. ¡Ciñés! ¡Tenés! ¡Tenés! ¡Sinés! Bien. ¡Llea! ¡Arriba! ¡Daja, ahí! No, 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 dale. ¡Pues no, venga, dale, duro! ¡Eh! ¡Eh, Fisher! ¡Campillo! ¡Eh, tuve! ¡Eh, Fisher! ¡Fisher, a más tu segundo más! ¡Cuidado bien! ¡Vale, bandole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Un respuesta, juez! ¡Va, va, va! Pararon, pararon. ¿Sí? Pararon, chicos. Y vimos que no, no, no. No, no, no. No, no, no. Arriba. ¡Arriba! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Pero es lo mismo. O sea, poné por él, eh, no. ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Adé! ¡Vale! 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 ¡Vale,code! ¡Vamos, dale a ver el juego! ¡Vale! ¿Ferán,크�ime? ¡Pase! ¡Vale! 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 ¡Es como una... ¡Cinquira, tranquira amigos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Chao! Es ir para atrás, ¿no? ¡Tranquilo, Chao! ¡ivo! ¡¿Qué voy?! ¡VOLFLOOR! 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 ¡Ven! ¡Gol! ¡Eh! ¡Venís, Nico! ¡Eh! ¡Ahora sí, Nico! ¿Qué pasa, Micio? ¡Eh, eh, eh! ¡Va atrás! Tranquilo, tranquilo ¡Séximo! Lo más difícil eso ¡Séximo! Lo más difícil ¡Vale! ¡Atención vuelta! ¡Vale! ¡Atención vuelta! ¡Polti! ¡Micio! ¡Micio, venite! ¡Que venga! es 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 31, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 25, 27, 25, 26, 28. ¡Vení! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está muy bien! ¡Gale, apretá, apretá! ¡Si, vení! ¡Ganamos ahí! ¡Ganamos ahí los dos! ¡Ganáles los dos! ¡No te pasa! ¡Sí, vamos aquí! ¡No! ¡No! ¡Se la tirá de las polas! ¡No la haces facilidades con los otros! ¡Ayúdalo! ¡Está ganando! ¡Está bien! ¡Arrasta, Nicio! ¡No, no, Erick,lane, güey! Es la tirada, no te viene de acá, sí, el cuerpo, pues, no se puede hacer el inicio. ¡No, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Juan Obrero? ¿Juan Obrero? ¿Qué partido es? ¿El mío? ¿Sí? Blackpool, Lepetit. Y el piso hubierá llegado. El Gorkwong Negro le hablá. ¡Alguien, Salil Rocha! ¡Alguien, Salil o vos! ¡Sí, salil! ¡Sí, salil! Vi la sombra bro. ¡Sí! parece que si nosotros llamamos el chabón nos lo asa el asado? o una maldita el ultimo dia? o este sábado? no cuando voy a ir bueno el ultimo sábado para mi si o si quedan 4 sábados según según quien gaby si los 4? no hay nada y si no hay muchos equipos ah igual lo unico que veo que vi mas yo es que hacen un torneo completo el que pierde y ya no tiene chance no va a ir 35 partidos no termina el año termina nosotros iremos a otras sedes o no? parece que este tambien 5 fechas creo que le quedan ah este? si de gobierno va a tener que salir una copa de leche el año pasado como fue? el año pasado creo que a mitad de diciembre terminamos si de tarde yo tuve la suerte de entrar en el peaje ojala que este año tenga la gracia de dios tambien y pueda entrar si ya tengo cubierto diciembre, primero fue rico y marzo claro pero tan temprano vamos a terminar este año? ya hoo A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. por favor, muy rápida un gol de pequeño ¡Dale, dale, dale, Ossa! ¡Dale, dale, Ossa! ¡Cuatro, cuatro minutos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gol campo! ¡Ese! 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 ¡Legas! ¡Ese! ¡Abrite, Ossa! ¡Abrite! ¡Dale, llegá, 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 llegá! ¡Larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Bien! ¡Bien!! ¡Está bien vos! Aparra, 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 aparra. ¡Cállate! ¡Ve, carlos! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Bien, acarra, aparra! ¡Bien! ¡Bien, cuantos! ¡Feliz! ¡Cállate! ¡Hue, conmigo! ¡Feliz! ¡Adelante! ¡Párate! ¡Va, la UCE! ¡Va, ven! ¡Va! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Papete! ¡Papete! ¡Eso! ¡Cifo! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Fue! ¡Fue! Que la acercan! ¡Conocí, Arroyo! ¡Inieta! Tranquilo, Iniesta, pará. Pará, Iniesta, tranquilo. Tranquilo, Iniesta, eh. Dale, dale, dale. Corramos, viejo. Cambio, juez. Bien. Cambio, juez. Bien, juez, bien. ¿Osted? 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 ¿Osted, está? ¿Osted? ¿Osted? ¿Osted, doté, doté, doté? ¿Vale? ¿Osted? ¿Bien? ¿Bien, bi, co more? ¿ framájí o mi boom? Tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 La pelota por favor La pelota chicos por favor Gracias Paro Pará, pará Quedate aún, aún Dame bola, dame bola amigo Dale, por favor, quedémonos abajo Dale bomba, nene Dale bomba, nene Eh, ya, ya, ya Vamos dice, vamos, vamos Va, ir goto, Mentira ¡Este es la cabeza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dice, más rápido! ¡Ahora es con la lanzada! ¡Había muy rápido cuando ha costado! ¡De cinco! ¡Dice! ¡Acá! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Sigue, Sido! ¡Cierre salvo! ¡Vamos, encandé! ¡Encandé! 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 ¡Aprendí, Lucas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a seguir! ¡Encandé! 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 ¡Bien! ¡Bien!